Bienvenidos a este curso de trading gratis. Yo soy Jaime Juez, soy asesor financiero independiente y soy la persona que va a estar detrás de toda la serie de vídeos de este curso de análisis técnico. Aunque no me vayas a ver habitualmente, vamos a poder contactar a través de los comentarios de cada uno de los vídeos. Este curso lo vamos a dividir en tres secciones. La primera sección, cuando veas el borde de la miniatura del vídeo, si lo ves de color verde, significa que el contenido es para principiantes. Si el borde de la miniatura es de color amarillo, es para nivel intermedio. Y cuando el borde de la miniatura es de color rojo, es contenido avanzado. Nada más, espero que te guste, no olvides suscribirte y nos vemos en los mercados. ¿Qué es el análisis técnico? La definición tradicional es el estudio de los precios e indicadores para determinar las tendencias de los precios. Normalmente lo dividiremos en dos partes. Uno análisis chartista, que será el estudio de los gráficos. Dos análisis cuantitativo, que será el análisis de una serie de indicadores que añadimos a los gráficos. Estos indicadores se basan en unas fórmulas matemáticas que se generan automáticamente, por lo que no tiene ningún sentido aprender la fórmula matemática de cada indicador. Estos indicadores nos generarán unas señales. Hay que tener cuidado con la elección de indicadores porque en muchos casos, un indicador nos contradice lo que dice otro. El mejor indicador siempre es y será el precio. De estos dos estudios, el análisis chartista es un poco subjetivo, lo que para uno puede ser un soporte, una resistencia, una tendencia alcista o bajista, para otro puede no serlo. ¿Tendrá más razón el que más acierte? No, tendrá razón quien sea más rentable. No por acertar más eres más rentable. Eso lo veremos más adelante en gestión monetaria. El resumen es que el análisis técnico no es exacto, sino subjetivo. Sin embargo, los datos de los indicadores son totalmente objetivos. Todos los traders tenemos exactamente los mismos datos. Si el indicador RSI está en 70 puntos, lo está para todos. Lo que es subjetivo es su interpretación. No todos los traders interpretamos esos 70 puntos de la misma forma y por tanto, no todos vamos a operar con las mismas señales que nos dan. Otro de los factores del análisis técnico es que no distingue entre activos. El análisis técnico es igual de válido para analizar el mercado de acciones, futuros, forex, etc. Más videos en brokerjunior.com y en el canal de YouTube, curso Trading Gratis. Suscríbete.